Muchas experiencias que se han tenido acá. Sixto Pacheco Vargas, presidente de la cooperativa de Radio Taxis Puerto Bolívar, en entrevista exclusiva para nuestro medio de comunicación, habló de los avances y experiencias que ha tenido la entidad en estos 46 años de vida institucional. Bueno, sí, estas son muchas experiencias que se han tenido acá. Como usted lo explica, es un lugar muy conflictivo, que se ha opacado en algo cuando el gobierno nos colocó el servicio de las cámaras y con los botones de pánico que tenemos, pues podíamos en algo apalear la delincuencia. En lo que respecta a seguridad, el funcionario manifestó que la central ya tiene un registro de los puntos más peligrosos, donde a veces se han dado asaltos y robos. Existen compañeros que sufrieron el embate de la delincuencia. Creo que unos 10 años atrás a un compañero lo dejaron ciego completamente porque lo dispararon. Le ingresó el proyectil por la 100 y se le alojó en el otro ojo de acá. Y él se quedó ciego completamente. Personalmente yo he tenido dos asaltos en el sector de la parte posterior del González Rubio. Otro asalto en el día por OKTV. Sí, nosotros cuando ingresamos a estos lugares críticos, nosotros anunciamos a la central que estamos ingresando a estos lugares y la central nos hace un seguimiento cada minuto, preguntándonos cuál es la ruta que tenemos en ese momento. Denunció la falta de policías para dar más resguardo y seguridad en estos puntos de mayor conflicto. Otro de los problemas es cuando se ven involucrados en transporte de pasajeros que los utilizan para trasladar drogas. Y hay muchos de los casos de que estos señores se suben a nuestras unidades, muchas de las veces por seguimiento de la policía, por seguimiento de la policía, saben que ese señor lleva droga y nos detienen más adelante. Y sin nosotros tener ninguna culpa, pues nuestras unidades son detenidas. Sobre este tema, el coronel Francisco Aguilar, jefe de la policía distrito Machala, dio su opinión respecto a esta problemática. Una vez que se produce un hecho de este tipo, el juez es el que determina la responsabilidad o no de cada una de las personas, pero luego de un proceso, es decir, no puede inmediatamente quedar en libertad la persona ni el vehículo. Tanto el vehículo es retenido y las personas de igual manera son aprendidas para que luego de un proceso judicial determine la responsabilidad o no de cada uno de ellos y la libertad que el juez determina en su momento. La informalidad es otro punto que el dirigente Topó, alega que las autoridades no cumplen con los controles reglamentarios para combatirlos. Por supuesto, la informalidad es un mal que nos afecta a todos los que trabajamos legalmente, constituidos legalmente como taxistas. Porque hay épocas en que el trabajo disminuye por culpa de estos señores. Es verdad, somos conscientes de que no hay trabajo en la ciudad, pero en el país, digamos, ¿no? Pero debemos trabajar legalmente, enfocados en lo que nos dicen las leyes de tránsito. Nosotros somos como taxistas legalizados, tenemos que pagar muchos impuestos. El mensaje del dirigente hacia las ciudadanías que tomen las precauciones del caso cuando se trasladen en un taxi, principalmente es llamar a la central para que ellos registren la unidad en la que se movilizó el usuario. Richard Ceballos, Noticiero TV Oro.